Ahora estamos en el espacio del Dr. Juan Gómez Límaco, director del Hospital Departamental de Buenca Realiza. Y, doctor, están trabajando en el proyecto de un nuevo hospital, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en la construcción de un nuevo hospital sobre la infraestructura que tenemos en este momento. Esta infraestructura se trata ya de aproximadamente 45 años, ya cumplió con un ciclo, porque tenía que cumplir, y la necesidad de la población en lo que se refiere exactamente a la demanda de los servicios ha aumentado, no solamente en el volumen, sino también en la diversidad de demanda que ellos requieren para poder satisfacer sus necesidades de salud. En ese sentido, nosotros ya estamos en la etapa de pre-factibilidad. Aquí en el país nosotros tenemos que demostrar que realmente se necesita un hospital. ya no se construye tan fácilmente en los hospitales o cualquier tipo de proyecto que uno desea. Uno tiene que demostrar que realmente existe la necesidad, y eso es lo que nosotros hemos hecho con la primera etapa, que es la elaboración del perfil del proyecto. Nosotros eso ya lo hemos conseguido en el mes de diciembre del año pasado. En este momento se está presentando ya la etapa de pre-factibilidad, está siendo evaluada para que inmediatamente pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de factibilidad. Una pregunta. ¿Y cuáles son las particularidades del hospital de Buenqueville con respecto a otros hospitales del Perú? Bueno, la particularidad es que nosotros generalmente estábamos atendiendo hasta el año pasado todo lo que eran las especialidades básicas. Estamos hablando de ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Esa era la particularidad. Teníamos también algunas especialidades como infectología y de armatología. Ahora ya no. La necesidad de la población ha sido demostrada de que tenemos que pasar a un nivel más. Es por esto que ha sido recategorizada la condición del hospital de un 2-1, porque aquí se clasifican esos niveles en el país, a un 2-2. En el país nosotros tenemos el 2-1 solamente con las especialidades básicas y el hospital 2-2, que somos actualmente, ya con otras 19 especialidades. Eso quiere decir que la mayoría de la demanda de la población van a ser representantes aquí en el hospital departamental. Pero, desgraciadamente, la infraestructura y el equipamiento no nos permite que esto todavía se consiga. Es por eso que se está realizando la elaboración de un proyecto de inversión para la construcción de un nuevo hospital, que probablemente se inicia el próximo año. ¿Los fondos para la construcción del nuevo hospital? Todo esto lo está generando el gobierno regional, lo que es la fase de estudio. También corresponde a la responsabilidad del gobierno regional en la consecución del dinero, que es aproximadamente 104 millones en dólares. Para que tengamos una idea, será aproximadamente 30 millones de dólares, no, un poco más, 35 millones de dólares aproximadamente. La comunicación que se ha implementado en toda la región desde el inicio del hospital, me estoy hablando hace 45 años, hasta este momento ha permitido que muchas conductas sean saludables y no saludables hayan llegado a estas poblaciones. Antiguamente no teníamos problemas tan grandes como, por ejemplo, sea de servicio uterino, de cáncer de prósata, no había tantos problemas de tipo ocupacional como los que ahora hay, cuando envío la creación de los diferentes centros mineros. Y eso ha creado necesidades. Por ejemplo, en el nivel 2.1 no había la especialidad de neumología. En este caso la necesitamos ya no por los problemas de tucuriculosis específicamente, sino por ejemplo por los casos de neumoconiosis que la población tiene a raíz de la actividad minera, por ejemplo. Es uno de los grandes ejemplos, a grandes rasgos. Otro, por ejemplo, como le mencionaba, en los casos de cáncer de próstata, ustedes saben los factores de riesgo que ayudan a colaborar a que este tipo de patología se presente. Antes la población solamente, por ejemplo, se alimentaba con productos naturales aquí de la misma región, ya que ellos tenían una agricultura de subsistencia. Entonces estamos hablando de productos vegetales como el maíz, la cebada, la papa, limitadamente el consumo de carne. Ahora con los medios de comunicación y la introducción de productos envasados con diversos preservantes químicos, la patología cambia definitivamente. De 45 años a este momento ha cambiado bastante. Es por eso que también, como le vuelvo a ver, las patologías definitivamente han aparecido, así como ocurre en la ciudad. Uno de ellos, por ejemplo, es por el uso intensivo de insecticidas, han aparecido también las enfermedades del tipo hematológico. La introducción de torres de electricidad y la irradiación de los cables y de las torres también están produciendo este tipo de enfermedades del tipo hematológico. Entonces todo ese tipo de problemas ya ahora lo estamos viendo. Antes no se veía ese tipo de... o de repente no estaban registrados. Pero definitivamente, cuando nosotros revisamos las historias de los diferentes establecimientos de San Luis Junt y además del hospital nos damos cuenta que las patologías que se están presentando ahora son claramente de un segundo mundo, tercero, primer mundo, ¿no? Es un daño que nosotros tenemos permanentemente y que nosotros resolvemos acá. A través de... bueno, a través de medicina interna y también a través de cirugía. Ya que tenemos una teóxica hepática pulmonar, también la resolvemos acá a través de cirugía. Puede ser la paroscópica o puede ser la cirugía abierta. En cirugía la paroscópica tenemos muy buenos avances gracias al equipamiento que hemos recibido a través del gobierno regional. Entonces, esperamos que con la implementación de formas de realización científica sin exclusiones ustedes puedan precisamente transmitir, no solamente a la cirugía como usted lo dice, sino transmitir documentación e investigaciones que sean el resultado del trabajo de ustedes. Yo creo que eso postura la acción para poder, ¿cómo se llama? Hacerle ya un adicimiento, porque la ventaja es que nos dan ese nicho para poder... digamos, va a ser mucha colaboración, pero yo creo que todo tipo de información que nosotros recibimos es bienvenida por el personal profesional, no solamente por los médicos, ¿no? Y esta etapa, digamos, en la cual nosotros vamos a recibir este apoyo con algunas contraseñas va a servir seguramente para que los médicos y los investigadores hagan sus trabajos y puedan ser de alguna u otra manera regulados por ustedes y de repente publicados también a través del sistema. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.